Hola y bienvenido. Ponte cómodo, porque hoy verás una película de comedia y romance llamada Un regalo para papá. La historia empieza mostrándonos a Frank, junto con sus amigos. Ellos están guardando algunas cosas en una cápsula del tiempo. Al día siguiente, los chicos están viendo una película, y uno de los amigos de Frank, llamado Brad, le habla sobre los clubs nocturnos. Frank no sabe qué es eso, y Brad le explica que con 100 dólares puedes pasar un rato divertido con una mujer en la ciudad. Al escuchar esto, Frank decide romper su alcancía para ir a buscar una mujer que le pueda dar diversión. Ve a una mujer en la calle y le ofrece el dinero para pasar un rato divertido con ella. Pero la mujer lo malinterpreta y lo manda a comer popó. Un vagabundo los escucha y les dice que puede ofrecerles diversión. Se los lleva a un estacionamiento, pero era para robarles el dinero. Sin embargo, antes de que les quitaran sus ahorros, aparece una mujer a rescatarlos. La chica dice que se llama Abby, y los chicos se sorprenden al ver su figura. La alcanzan para hablar un poco con ella. Y en un momento le ofrecen los 100 dólares para que les muestre algo divertido. A Abby le parece graciosa la oferta, pero de igual forma se los lleva a una habitación, apaga las luces, y efectivamente les enseña algo. Los chicos salen felices sintiendo que hicieron una buena inversión, pero les robaron sus bicicletas. Mientras tanto, Abby va a ver a su jefe y le entrega los 100 dólares que hizo en el día. Ella ve a los chicos mojándose bajo la lluvia. Así que decide tomar prestado el auto de su jefe para llevarlos a su casa. Primero se bajan los amigos de Frank, y después lleva a Frank hasta su casa. Se despiden, pero de repente el auto deja de funcionar. Así que Abby tiene que entrar a la casa de Frank para poder hacer una llamada. Pero en ese momento llega el padre de Frank y se presenta. Frank debe mentir, y dice que la chica es su profesora de matemáticas que se ofreció a llevarlo hasta su casa. Pero que su auto se descompuso y no sabe cómo arreglarlo. El padre de Frank se pone en modo macho y dice que él puede arreglar el auto. Cuando va a revisar, le dice a Abby que le tomará tiempo arreglarlo, así que tiene que irse caminando a casa. Ella decide irse, y al oscurecer vemos que unas chicas de la escuela donde estudia Frank la ven y se sorprenden de su belleza. Pero más se sorprenden al ver a Frank compartiendo un heladito con ella. La mujer no tenía un lugar específico a dónde ir, así que Frank deja que ella se quede a dormir en su casa del árbol. Y al día siguiente, Frank le dice a sus amigos que Abby durmió en su casa del árbol. Los chicos no le creen. Así que Brad apuesta su chaqueta de cuero a Frank si logra hacer que Abby se quede con ellos. Por otra parte, vemos que Abby aprovecha para disfrutar de las comodidades de la casa de Frank mientras él fue enviado a detención y tiene que hacer una presentación sobre el funcionamiento del cuerpo femenino. De nuevo en la casa de Frank, Abby se entera de que su jefe fue enviado con Diosito y llama a una de sus amigas del trabajo. Y ahí aparece el jefe del jefe de Abby, llamado Walter. Él ordena a la amiga de Abby que le diga que se quiere reunir con ella. Abby quiere irse de la ciudad, pero se da cuenta que el auto aún sigue dañado. Va a buscar al padre de Frank a su trabajo para pedirle que arregle el auto y se da cuenta de que es una persona muy amable con los demás. Así que decide regresar a la casa. Frank lleva a sus amigos a su casa y se dan cuenta de que Abby está en el baño. Y con esto Brad se convence de que perdió la apuesta, por lo que entrega su chaqueta a Frank. Al día siguiente, Frank llega con la chaqueta de cuero y dice que va a hacer su presentación del funcionamiento del cuerpo femenino. Convence a la profesora de salir y cierra la puerta con seguro. En ese momento entra Abby por la ventana. Frank empieza a usar su cuerpo para dar su explicación, ganándose la atención de toda la clase. Pero la profesora logra entrar al salón, provocando que Abby tenga que irse rápido. Más tarde, el padre de Frank llega a casa y ve a Abby vestida con ropa que era de su esposa. Queda cautivado y le pide una cita. Llega Frank y Abby decide regalarle un collar. Esa noche, el padre de Frank va a su cita con Abby y al sentir una buena conexión, se dan un besito. Pero justo se encuentran con uno de los amigos de Frank llamado Kevin, quien estaba con sus padres. El padre de Kevin llamado Sr. Smith reconoce a Abby por su trabajo de dama de compañía. Pero obviamente tiene que mentir, diciendo que la conoce porque es instructora de baile. Al oír esto, Abby se da cuenta de que el padre de Frank no sabe sobre su verdadera profesión, por lo que se va del lugar triste. El padre de Frank la sigue y Abby decide llevarlo hasta la casa del árbol y explicarle la situación. Le confiesa la verdad, y el padre de Frank le pregunta la razón por la cual no le contó todo eso, desde el principio. Abby le dice que pensó que Frank ya le había dicho la verdad. El padre de Frank se va a hablar con su hijo, y él le dice que debería darle una segunda oportunidad a Abby. Mientras Abby y el padre de Frank discuten, ven a Frank triste guardando en su cápsula del tiempo, el collar que Abby le había regalado. Cuando revisan la cápsula, ven que dentro estaba una foto de su madre, y se dan cuenta de que Frank solo quería tener una nueva mamá. Ellos se conmueven con esto, y se van a hablar en la casa del árbol. Finalmente se reconcilian, y se besan. Y cuando todo empezaba a ir bien, vemos que el señor Smith conocía a Walter. Y lo llama para decirle que vio a Abby. Pero antes de decirle la dirección exacta, cuelga. Al día siguiente, Frank se da cuenta de que Abby y su padre se están llevando bien. Así que decide ir de compras con Abby. Pero en un momento, entra Walter a la tienda en la que estaban, y Abby se pone unas gafas de sol para intentar esconderse. Frank se da cuenta de esto, y se las arregla para evitar que Walter la descubra. Al salir regresan a la casa, y Abby se despide de Frank, explicándole que tiene que irse de la ciudad antes de que Walter la atrape, o de lo contrario él podría hacerles daño. Esa noche, el padre de Frank había reparado el auto, pero cuando va a buscar a Abby para darle la noticia, no la encuentra, por lo que decide ir a buscarla. Mientras tanto, Frank se encontraba en el baile escolar, cuando de repente ve que entre la multitud aparece Abby. Frank se baila una rolita con ella, y también llega su padre. Por desgracia también aparece Walter. El padre de Frank está bailando con Abby, pero de repente llega el señor Smith, a reclamarle por haber llevado una dama de compañía al baile. Y se empiezan a romper su mandarina en gajos. En eso, Walter aprovecha la situación para llevarse a Abby, discretamente. Le empieza a reclamar que le devuelva su dinero, pero ella no sabe de qué habla, y le dice que ella no robó ningún dinero. Brad se da cuenta de la situación, y activa la alarma contra incendios, provocando que todos quisieran salir del lugar. Abby aprovecha para escapar de Walter, y afuera la estaba esperando Frank en el auto para irse rápido. A pesar de que Abby sabía manejar, prefiere dejar que unos chicos sin experiencia la lleven. Y efectivamente no logran controlar el auto y terminan dejándolo en llamas. Logran salir a tiempo, y Abby se va del lugar. Llega el padre de Frank y abraza a su hijo. Al día siguiente, vemos que Abby llega a casa del máximo jefe del negocio. Y le pide que la deje irse y vivir una vida tranquila. El tipo termina accediendo a dejarla libre con ciertas condiciones. Abby se va a buscar sus cosas a su habitación, y en eso ve una maleta a un costado. Cuando la revisa, se da cuenta de que ésta contenía el dinero que Walter estaba buscando. Después vemos al padre de Frank protestando, para evitar que los contratistas acabaran con los humedales, que él cuidaba con su esposa. Llega la policía a arrestarlo, pero justo aparece Abby, mostrando los papeles que indicaban que ella había comprado esos terrenos. Finalmente se quedan juntos, y Frank se siente feliz de tener una nueva mamá. Coméntame qué te pareció la historia, y deja tu like. Que tengas un excelente día.